Una super estrella de la canción que amo y admiro, la señora Estélla Raval. Gracias. Susana, querida, vine corriendo del teatro. Mi amor, ya sé, ahora vamos a tratar del teatro. Me traeré los vientos y vos querés escuchar siempre lo mismo. Yo no vengo dispuesta a cantar siempre lo mismo, ¿por qué siempre tengo que cantar? Como antes, más que antes, te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves contigo y tus manos con mis manos acariciar. Ni pienso cantar las canciones viejas, no. No me gusta, si la gente te la pide todo el tiempo. Me digo, ella que me pedí siempre que no te atreves a cantarla, ¿vos querés que yo la cante? Sí, no, esa no es la otra. Tú eres para mí, tú eres trino de mi amor. Y siempre fiel a ti, mi corazón adiós. ¿Alguien día no sé cantar, no sé? Sí, yo la canto bárbaro. Sí, le sale bárbaro. Y esta otra mensaje que pasa es que estoy cansada, son 50 años, que vengo diciendo siempre lo mismo, que mientras mi garganta no cumpla años, voy a seguir desafiando a esa... Y en la noche luna llena, que llorando recordaba nuestra pena. Y en la noche luna llena. 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 ¿Sabes amiga? Todo esto es un jueguito que hice Pero lo que viene ahora no es un juego Es serio y es emocionante Quiero que me permitan todos Dedicarle esta canción a su autor Por ese palpito que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que mueve el corazón y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus ojos al mirar parecen expresar La pena que hay en ti Reflejada ante mi Y yo, y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez, tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más total Al que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Busca de cantar mejor Cabezas Y además se establece aquí al centro Vení por la luz Y solita Solita Vení te sigo corriendo Bueno, estoy actuando sola en el teatro Broadway Yo sé todo Carnaval de Estrella se llama Con el teatro aval Juan Carlos Calabró Nadie Ana Vélez del Guerrero Flavio Mendoza Bueno, un montón Divino En Broadway Jueves, viernes, sábado Domingo O sea que viene de hacer la función Vengo corriendo, volando Sos una diosa No, sos una reina ¿Querés que te diga? Sos una reina Y por eso la gente te sigue A través de décadas Porque Y cada vez te respetamos Primero porque no aparece nadie Con una voz como la tuya Es una cosa Pero es una cosa increíble Es un don de Dios Aparte de que Vaya, estudiante Todos los días De todo lo que te cuenta Pero es Dios Te tocó también Te tocó la garganta Sí La garganta y el corazón Y la vida Porque estar vivo Y disfrutar de esto Es un don de Dios Un programa que siempre es un placer Ay, para mí Los voy a ir a ver a todos Ay, por qué no voy a venir Y en cuanto venga de Sudáfrica Los vengo A ver, los voy a visitar Ah, qué lindo San Luis Ténéselo porque pesa, mi amor Después te lo damos porque San Luis Y ya que vayas a la gobernación Una semana Una semana A descansar Te van a atender como lo que sos Como una reina Después se lo das porque le pesa Gracias, mi amor Gracias, maestro Y yo me despido junto a Estela Rabal Hasta el domingo que viene Nueve y media de la noche Como siempre ¡Chao!